Rusia confirmó el domingo, formalmente, la muerte de Yevgeny Prigojin. El comité de investigación ruso informó los resultados de un análisis genético molecular a los tripulantes del avión privado estrellado el miércoles en la región de Dver, en el noroeste de Moscú. El líder del grupo paramilitar Wagner estaba en la lista de pasajeros y tripulantes de la aeronave, además de su mano derecha, Dmitry Utkin. En los resultados se establecieron las identidades de las 10 víctimas, que corresponden a la lista indicada en la lista de vuelo. El accidente se produjo exactamente dos meses después de que Wagner protagonizara un motín contra la cúpula militar de Moscú, lo que desató una ola de especulaciones sobre el origen del siniestro. Gobiernos occidentales y opositores al presidente de Rusia, Vladimir Putin, insinuaron que el Kremlin podría estar detrás del suceso. Moscú negó tajantemente esas acusaciones y el mandatario ruso prometió el jueves una investigación a fondo sobre el caso. De momento, los investigadores rusos no han mencionado ninguna hipótesis sobre las causas del accidente.